¿Qué es el servicio de acero urbano? El municipio está fumigado, los casos de chikungunya vienen en descenso y vamos por supuesto con la abatización a seguir en el camino, ya no de erradicar el mosquito solamente, el zancudo, sino inclusive la larva que es mucho más efectivo. En el marco de la colaboración Alcaldía Metropolitana-Chacao, que a nosotros nos encanta que Chacao sea un municipio en donde hay colaboración entre los entes, hoy con la Alcaldía Metropolitana, a quien por cierto nosotros enviamos parte de nuestros recursos por ley, 10% de lo que recauda Chacao va para la Alcaldía Metropolitana. Que Chacao sea el sitio en donde podemos trabajar de la mano, por ejemplo con el Corpo ELEC, para que sea el municipio más iluminado de Venezuela como es hoy, con la Alcaldía Metropolitana para todas las cosas que tenemos en común, eso es una cosa que nosotros valoramos. Creemos que es importante darle ese ejemplo al país y hoy lo quiero destacar. Nosotros hemos venido planteando con el alcalde Ramón Muchacho, con otros alcaldes del área metropolitana de Caracas, la necesidad de una política mancomunada en el tratamiento de los desechos sólidos, la necesidad de una nueva política intensa de reciclaje, nuevas políticas de equipamiento.